hola amigos bienvenidos una vez más a cocina fácil compa martín en esta oportunidad nos vamos a preparar unas deliciosas empanadas y para elaborar la masa tengo unos plátanos pintones o sea que están más o menos verdes y un poco maduros de relleno vamos a utilizar de ingrediente espaldilla de cerdo la espaldilla de cerdo tiene una facilidad y es de que cuando la cocinamos luego la podemos desmenuzar y deshilachar fácilmente entonces recuerda en la descripción en la parte de abajo de este vídeo voy a dejar información sobre la receta mis otras redes sociales recuerda regálame tu like comparte mis vídeos suscríbete si tienes dudas me dejas tu mensaje que yo a la brevedad te estaré respondiendo entonces ahora sí vamos a hacer este deliciosas empanadas ok amigos entonces vamos a detallar les los ingredientes que vamos a utilizar para preparar estas deliciosas empanadas de plátano verde ok amigos entonces para adobar nuestras deliciosas empanadas vamos a utilizar tomillo pimienta cúrcuma una pizca de comino orégano y laurel molido para adobar nuestro relleno aquí tengo cebolla larga bien picada 4 dientes de ajos tomate picado este tomate es que estoy utilizando es chonto y aquí tenemos nuestros plátanos como les decía aquí tenemos nuestra espaldilla de cerdo entonces lo que primero vamos a hacer es a cocinar nuestra espaldilla voy a utilizar nuestra olla presión para agilizar un poco la cocción entonces el agua ya está caliente vamos a agregarlas y ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestros condimentos vamos a agregarle sal vamos a agregar nuestro orégano dos cucharaditas vamos a agregar también laurel y vamos a agregar una de cúrcuma vamos a mezclar y lo que vamos a hacer ahorita es a tapar nuestra olla presión y a esperar la cocción y de último agregamos los plátanos el truco para cocinar nuestra espaldilla de cerdo es apenas tapas la olla y esta olla presión hace este ruido como el que escuchas cuentas 15 minutos y a los 15 minutos ya puedes sacarle el vapor que está al interior de la olla y puedes retirar la espaldilla y luego lo que vamos a hacer es a cocinar los plátanos en esa misma agua que quedó en ese caldo ok entonces observen en este caldo vamos a cocinar ahorita nuestros plátanos ok entonces observen en este caldo vamos a cocinar ahorita nuestros plátanos aquí adelantado un poquito vamos a deshilachar la espaldilla miren que es salen facilito miren pero eso no puede ir deshilachando cada pedacito esto es un trabajo muy 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 manual que se ve que fácilmente salen las tiritas de carne y quedan perfectas para hacer nuestro relleno para las empanadas entonces ahora lo que puedes hacer es con el cuchillo cortamos a la mitad entonces ya hemos cortado ok entonces como observan ya tenemos toda nuestra carne deshilachada o desmechada entonces ahora lo que vamos a hacer es el delicioso guiso para adobar esto ok entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro guiso vamos a agregar un poco de aceite esperamos a que caliente un poco ok vamos a sofreír la cebolla agregamos los ajos agregamos los ajos ahora vamos a agregar orégano tomillo molido vamos a agregar la cúrcuma vamos a agregar la cúrcuma y vamos a agregar un poquitín de comino por último agregar la pimienta por último agregar la pimienta observen también he cocinado unas papitas en cuadritos con el mismo caldo que se cocinó la carne vamos a mezclar vamos a agregar la espaldilla de cerdo desmechada ahora vamos a mezclar ok entonces ahora le vamos a agregar media taza este es el caldo en el que cocinamos la carne y donde también se cocinaron las papitas cortadas en cuadritos y los plátanos a esta a este calditos le agregamos un poquito de sal al gusto para luego agregarlo acá vamos a mezclar si tienes salsa negra podrías agregarle un chorrito voy a agregarle aquí unas cuantas gotas y luego mezclamos de nuevo recuerda que también aquí puedes tomar un pedazo de carne y probarlo si sientes que de pronto le hace falta sal le puedes agregar un poco más para macerar nuestro plátano y hacerlas la masa pues lo que estoy haciendo aquí es cortándolo en rodajitas el plátano y luego lo vamos a macerar con un tenedor si tienes un triturador pues también lo podrías hacer bueno amigos entonces ya hemos terminado de hacer nuestra masa de plátano observe como ha quedado que hice pues cuando estaba macerando yo le fui agregando poco a poco el mismo caldito con el que cocinamos los plátanos las papitas en cuadritos y la misma espaldilla de cerdo entonces aquí tenemos una bolsita de plástico la he cortado y por eso así se ve larga la vamos a barnizar con un poquitico de aceite para que la masa de plátano no se nos vaya a pegar ok entonces vamos a hacer la empanada la idea es hacer una bolita de la masa y la vamos a colocar acá y recuerden que como este este plástico está engrasado entonces es fácil para que no se nos vaya a pegar la masa que vamos ahora a estirar aquí ahora con cuidado vamos a despegar y vamos a colocar un poquitico de nuestro relleno recuerda que para este tipo de recetas es bueno estarse lavando las manos con suficiente jabón y enjuagarse con bastante agua ahora vamos a tapar acá y aquí tengo mi horma con la que vamos a hacer la empanada y observen la forma de como queda y así con el restante lo volvemos a colocar en su lugar y aquí ya podemos despegarla y ponerla en un plato pasamos de nuevo aquí estoy trabajando con una toallita de papel que tiene aceite la volvemos a engrasar vamos a agregar nuevamente vamos a agregar nuevamente las empanadas de plátano primero que todo debemos cerciorarnos de que el aceite esté bien caliente entonces para validar esta opción primero pues podemos coger un poquito de la misma masa de plátano que ya tenemos lista y la podemos agregar dentro del aceite que ya está caliente y pues ahí te darás cuenta recuerda dependiendo del sartén pues puedes colocar como en mi caso máximo me caben tres y las vamos a fritar por lado y lado ok amigos con esto hemos terminado nuestras empanadas observen espero les guste este vídeo denme en su like compartan este esta receta por favor con sus amigos y nos vemos en otra oportunidad chao